Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor A ver, a ver, a ver, a mí Adiós que no es vulnerable Ay, 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 ay Y eso te me equis Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baila la portuguesa, ella baila la portuguesa. Estoy amando a todas las morenas y la llamada viene de la luz. Con calma se baila esta danza y con amor canto yo esta canción. África va apasionado a la tristeza y otra más dulce no la puedas encontrar. Hoy en el sol te vas a sentir feliz. Hoy en el sol te vas a sentir feliz. Música 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 Música